El objetivo de esta tarde es darles a conocer el uso de las herramientas y de los valores agregados de la plataforma Vilex Global. La sesión es muy breve, durará entre 15 y 20 minutos y me gustaría conocer sus opiniones o comentarios y preguntas al término de la sesión. Bueno, Vilex Global es un producto que contiene información jurídica y fiscal de 132 países mismos que conforman la plataforma. Al ingresar a nuestra plataforma vamos a tener la siguiente interfaz, la cual consta de cinco apartados. La primera, bueno, contamos con una barra de menú, la cual nos va a ayudar a personalizar y clasificarnos los documentos y nuestras investigaciones. La segunda es un buscador general, que como su nombre lo indica, nos va a mandar a llamar a un listado de resultados generales y, bueno, pues nos va a enlistar. La tercera, bueno, pues es nuestra interfaz principal, es nuestra pantalla en la cual vamos a encontrar todas las noticias relevantes y destacadas que acontecen día con día de los 132 países que conforman la plataforma. La tercera, bueno, pues es la personalización, la cuarta, perdón, es la personalización y bienvenida al servicio. Y en la quinta tenemos los accesos rápidos, que estos van ligados 100% a nuestra barra de menú que nos va a ayudar a personalizar y clasificar nuestros documentos. Ok, iniciando. A mí de manera de ejemplo, meramente de ejemplo para que ustedes conozcan el uso de la herramienta, me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. Yo, en el buscador central, voy a buscar un tema. Tal vez a mí lo que me interesa buscar. Digo civil. Le doy buscar. Y, bueno, me van a aparecer los siguientes resultados. Yo voy a poder filtrar mi información tanto como así lo requiera. De inicio, bueno, pues a mí me va a aparecer mi listado de fuentes. ¿Qué es el listado de fuentes? En el listado de fuentes yo voy a encontrar todos los libros relacionados con el tema que yo estoy digitalizando en mi buscador general. En este caso, bueno, me va a arrojar de primera instancia las fuentes, todos los contenidos en cuestión de libros que hablen sobre el código civil. Posteriormente me va a mandar los documentos. ¿Qué voy a encontrar en documentos? En documentos únicamente voy a encontrar lo que viene siendo toda la legislación, toda la jurisprudencia, mi doctrina administrativa, mis contratos y formularios que son los famosos machotes, convenios colectivos y noticias. En este caso, mi lex siempre me va a mandar primero lo vigente y lo voy a poder visualizar en el color verde. Todo aquello que esté derogado lo voy a encontrar en un recuadro en color negro. Y todo aquello que esté en tránsito lo voy a poder visualizar en un color naranja. En este apartado, bueno, pues yo voy a poder encontrar los siguientes comandos. El primero, bueno, va a ser añadir a carpeta. Yo voy a poder mandar, archivar en una carpeta todos mis listados de resultados. Voy a poder crear alertas con una fregación diaria, semanal o mensual sobre el tema que a mí me interese mantenerme actualizado. Tal vez yo como alumno, como gente, voy a crear una carpeta para mantenerme actualizado de todas las reformas o modificaciones que existan en el Código Civil. Y bueno, voy a poder desarrollar mi listado de resultados. También Bilex me maneja un ordenador de información. En este caso, me maneja ordenar por relevancia, que es la información que Bilex recomienda. Posteriormente por fecha, que es de lo más actual a lo más antiguo. O por popularidad, que es lo que más consultan los usuarios Bilex, repito, conforme al tema del Código Civil. En este caso, tal vez a mí lo que me interesa encontrar es lo siguiente. El Código Civil Federal lo encontró como primera opción en mis documentos. Y tengo lo siguiente. Mi documento, que es tal cual, ya está digitalizado. Ustedes lo van a poder encontrar a texto completo. Posteriormente, en mis versiones. En mis versiones, ustedes van a poder visualizar los históricos. ¿Qué son los históricos? Todas aquellas versiones o de años anteriores, ediciones anteriores, que se han venido digitalizando en la plataforma. En este caso, nosotros tenemos el Código Civil desde el año del 2007. Y ustedes van a poder visualizar en el apartado de versión todos aquellos detalles en cuestión de los cambios, todas las reformas que se han venido dando a este código. Posteriormente, encuentro el análisis. En el análisis, ¿qué encuentro? Finalmente, bueno, son las opiniones de los autores. En las voces, ¿a qué área del derecho corresponde? Yo, si me regreso a mi documento, lo visualizo de esta manera. Y bueno, pues yo voy a encontrar dentro de mi documento lo siguiente. Todo aquello que ustedes vean en color azul, son ni más ni menos que mis correlaciones. Este es un valor agregado muy importante, ya que, bueno, pues con las correlaciones, lo que me facilita es la interpretación de ley. Posteriormente, Vilex me ofrecen los siguientes comandos. Tengo la opción de añadir a carpetas. Ejemplo, lo pongo a aplicar. Aparentemente no pasa nada, pero más adelante retomemos el punto. Como cualquier ordenador, tengo la opción de guardar en favoritos. Lo marco. Vilex me ofrece también la opción de compartir mis documentos por distintas redes sociales o por correo electrónico. En este caso, si yo soy usuario Vilex y comparto mi información o mi documento con otro usuario Vilex, voy a poder, el otro usuario, perdón, el receptor va a poder visualizar la información y el documento de manera completa. Si yo soy usuario Vilex y comparto este documento a otra persona que no es usuario Vilex, la otra persona únicamente va a poder visualizar un breve extracto del documento y, bueno, pues, la invitación a que se una a la comunidad de Vilex. Posteriormente, tengo la opción de descargar, perdón, de imprimir. Cuando el parco, la opción de imprimir me habilita lo siguiente. Como cualquier ordenador, yo puedo mandar imprimir por selección, por cuartilla o por texto corrido. De igual forma, en mis impresiones yo puedo incluir las marcas y notas que vaya generando durante la investigación en mi documento, que en un momento les indico cómo hacerlas. Puedo incluir mi índice, puedo resaltar mis criterios y términos de búsqueda y, bueno, pues, también puedo cambiar el tamaño de la letra. En este caso, bueno, tal vez está muy grande o tal vez la necesito reducir o ampliar. De igual forma, cuento con la opción de descarga. Puedo descargar mis documentos en formato PDF o en formato Word para su debida edición. Tal vez el alumno o el docente necesita insertar un cuadro al código civil. Bueno, pues, lo puede hacer de esta manera sin problema alguno. Posteriormente, Vilex me ofrece los siguientes comandos. Tengo un traductor que me ofrece la posibilidad de traducir mis documentos e investigaciones a 13 idiomas distintos. Tal vez a mí el idioma que me interesa conocer es el idioma inglés. Selecciono mi idioma, lo marco como traducir y en menos de 30 segundos tengo una traducción confiable, no es una traducción gogleada, ni mucho menos. Ustedes lo van a poder visualizar de la siguiente manera. Ustedes van a poder ver su versión en el lenguaje original, su versión traducida y la versión en texto paralelo. Que la versión en el texto paralelo me va a poder visualizar, me va a poder permitir visualizar tanto mi versión original como la versión que acabo de traducir. Regresando a mi documento original, me encuentro con la herramienta... Me encuentro con la siguiente herramienta, opciones de texto. En las opciones de texto, yo puedo igual cambiar el tamaño de la letra, ya sea disminuirla o ampliarla. Puedo justificar mi documento o si tengo algún tipo de fatiga visual, bueno, pues puedo invertir desde el fondo para tener una mejor lectura. Vilex me ofrece la herramienta de modo lector. ¿Qué implica el modo lector? Muchos de nuestros usuarios lo que hacen con esta herramienta es al activarla lo manejan como presentaciones profesionales. Bueno, y con esto vienen suprimiendo lo que viene siendo el PowerPoint, ya que, bueno, pues con esto, como se los acabo de mencionar, hacen presentaciones de tipo profesional y, bueno, pues nos evitan distracciones de fondo de nuestro ordenador. O en el caso de los dispositivos móviles, tanto como los celulares como el iPad, cuando activamos el modo lector, la pantalla se ajusta 100% al tamaño de nuestro dispositivo. Dentro de nuestro documento vamos a encontrar lo que viene siendo un índice. En el índice, perdón, un subbuscador. En el subbuscador, lo que yo voy a manejar es lo siguiente. El subbuscador me sirve para reducir tiempo de investigación. En este caso, tal vez en el código civil, lo único que a mí me interesa buscar es todo lo relacionado con el término de alimentos. De inmediato, me va a marcar en color rojo todos aquellos enunciados o párrafos que contengan este término y con las flechas del mismo subbuscador yo me voy a poder desplazar a todos aquellos ronglones párrafos enunciados que contengan este criterio. Para poder hacer las marcas y notas es muy sencillo. Únicamente selecciono el párrafo y me habilita estos dos comandos. marcar que de inmediato luego lo tengo en el lado derecho y con esta opción muchos de nuestros usuarios lo que hacen es crear sus propios resúmenes. Son resúmenes confiables puesto que están extraídos directamente de la legislación y para hacer las notas de igual forma. Las notas, bueno, pues me ayudan a clasificar mi investigación. En este caso pongo código civil. Obviamente ustedes como expertos investigadores pues van a poder clasificar sus documentos con, no sé, con una nota profesional y no con un ejemplo absurdo como este. ¿Ok? Le damos guardar. Aparentemente no pasa nada pero bueno, más adelante seguimos retomando el tema. Se nos pasa nuestra, lo podemos visualizar de igual forma al lado derecho de nuestro ordenador. Continuando con el ejemplo, como les comenté al inicio, al marcar la casilla de inicio vamos a encontrar nuestra interfaz principal con las noticias más relevantes y destacadas de los 132 países. Posteriormente Vilex ofrece una caja de búsqueda. En la caja de búsqueda la recomendación es la siguiente. Como se trata de información de 132, vamos a marcar únicamente la jurisdicción. Con marcar la jurisdicción únicamente podemos marcar las tres primeras letras del país que requerimos. Marcamos la frase exacta y le damos buscar. Si ustedes se dan cuenta nuestro universo de resultados se redujo considerablemente. ¿Por qué? La explicación es la siguiente. Cuando nosotros digitalizamos código civil en nuestro buscador central general lo que nos hace es que nos manda a llamar un listado de resultados como dos criterios. Código por una parte y civil por otra parte. Por eso es de que nuestro universo de resultados es tan amplio. pero cuando yo me voy directamente a mi caja de búsqueda y digitalizo código civil en la frase exacta me lo busca únicamente como un solo criterio como código civil y ya no como dos. Posteriormente encuentro mi índice. Mi índice como cualquier libro que implica. Me va a mostrar el contenido de mi plataforma. En este caso toda la información de Vilex está concentrada por bloques económicos. En este caso México se encuentra en América del Norte y aquí ustedes van a poder visualizar qué tipo de contenidos le ofrece. En este caso bueno ustedes van a poder encontrar legislación en todas las áreas del derecho van a poder encontrar diarios oficiales. En el diario oficial es muy importante hacerles mención de este apartado. Ustedes cuentan por ser parte de la comunidad de Vilex todos los usuarios cuentan con una suscripción gratuita al diario oficial de la federación y a las gacetas estatales. En este caso del diario oficial de la federación el comentario que siempre se les hace a los abogados o a los estudiantes del derecho es que el diario oficial cuenta con una herramienta bueno pues muy padre porque nos presentan las vacateolejis. ¿Qué son las vacateolejis? En este caso nosotros siempre vamos a estar un pie adelante de cualquier profesionista. ¿Por qué? Porque con las vacateolejis nosotros vamos a conocer qué normas o leyes se están modificando en qué consiste la modificación y cuándo entran en vigor. Y bueno pues lo que viene siendo también el diario oficial como tal que es una suscripción que en realidad tiene un costo alto pero bueno por ser parte de la comunidad ustedes están ahorrando este costo. Posteriormente contamos con la normatividad y en la normatividad ustedes pueden encontrarse con las normas oficiales mexicanas y con las normas mexicanas. Contramos también con la jurisprudencia ustedes van a poder encontrar y visualizar toda la jurisprudencia de aquellas instituciones que emiten y transmiten su jurisprudencia llámese la Suprema Corte de Justicia los tribunales colegiales del circuito tribunal federal de justicia fiscal y administrativa tribunal electoral el consejo de la judicatura y los tribunales internacionales y arbitraje. Continuamos con el listado de libros y revistas ustedes van a poder visualizar todos los libros y las revistas en este caso ustedes cuentan también con suscripciones adicionales gratuitas a unas revistas tanto jurídicas como fiscales las revistas bueno pues ustedes las van a poder visualizar no actualizadas sino con un espacio esto es únicamente por cuestiones de mercadotecnia de la propia editorial en cuestión de los libros los libros son visibles descargables e imprimibles únicamente por por capítulo esto es por atender y por cuidar lo que vienen siendo los derechos de autor regresándonos vamos a poder encontrar en el apartado de diccionarios los diccionarios que se integran y se adicionan a la plataforma en este caso contamos con diccionarios jurídicos laborales y en términos fiscales de igual manera esto es un gran apoyo para nuestros traductores de idiomas ya que nosotros nos apoyamos con estos diccionarios para tener una mejor comprensión del texto de ley posteriormente contamos con modelos de contratos y formularios son los llamados los famosos machones aquí vamos a poder encontrar desde un simple contrato de compra venta hasta el contrato más elaborado ya que ILEX trabaja con una editorial especializada en este tipo de materia en cuestión de los contratos que bueno pues nos elaboran los contratos actualizados no son contratos que encontramos en Wikipedia o en el rincón del vago que realmente no nos consta los fundamentos jurídicos que se manejan porque muchas veces los artículos que se mencionan en los contratos pues vienen inclusive ni existen o ya están suprimidos entonces bueno en este apartado de los contratos nosotros encontramos fuentes confiables las iniciativas legislativas las tenemos tanto las parlamentarias como las del senado y bueno contamos con las noticias en este caso ILEX de igual forma por ser parte de la comunidad les obsequia una suscripción gratuita a los diarios en este caso a las prensas especializadas de mayor circulación o más populares a nivel nacional e internacional los diarios ustedes los van a poder encontrar en cuanto a sus secciones solamente que no se cargan imágenes esto hace que la plataforma sea más dinámica y más navegable ya que bueno si cargáramos imágenes haríamos una plataforma lenta y pesada entonces la idea es optimizar el tiempo posteriormente bueno pues nos encontramos con la navegación por tipo de contenido aquí bueno pues ustedes van a poder visualizar exactamente que 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 documentación requieren de igual forma viene dividido por bloques económicos y el listado de fuentes en el listado de fuentes ustedes van a poder visualizar más de nueve mil títulos que tenemos a texto completos para ustedes también bueno la carga de la página radica mucho en la velocidad de nuestro internet en este caso tenemos nueve mil doscientos setenta y cuatro resultados en cuestión de libros que están disponibles totalmente para ustedes ustedes los pueden descargar finalmente ustedes son dueños del documento más no de los derechos entonces bueno ustedes lo pueden descargar sin ningún problema posteriormente nos encontramos con el historial en el historial ustedes van a poder visualizar todos los documentos que hayan aperturado o que hayan visualizado desde hoy a dieciocho meses atrás entonces tienen un amplio guardado en cuestión de documentos favoritos de igual forma ustedes pueden guardar todos los documentos que hayan marcado como favoritos sus carpetas en esta sección ustedes pueden encontrar las carpetas debidamente clasificadas y sus subcarpetas Vilex les ofrece la opción de crear setenta y cinco carpetas y setenta y cinco subcarpetas para su debida clasificación posteriormente las marcas y notas las podemos encontrar en este apartado donde nos indica notas igual las notas son compartibles por distintas redes sociales o por correo electrónico contamos con nuestro botón de ayuda en el cual en el manual de esta página ustedes van a poder encontrar todas las preguntas frecuentes que vienen haciendo los usuarios y bueno pues la estructura básica de la presente capacitación los cursos de formación ustedes aquí van a poder encontrar encontrarse con cursos Vilex es una empresa española entonces en estos cursos son cursos que organiza España y aquí ustedes van pues van a poder vale la pena que estén entrando constantemente y pues vean qué tipo de curso les interesa se organizan cursos tanto de la plataforma como algún tema de interés jurídico o fiscal entonces bueno ustedes pueden inscribirse sin costo alguno pero bueno teniendo en cuenta que es ahorrar en España posteriormente contamos con la opción de contacto son dos formas uno es contacto vía chat es un chat en vivo que funciona de lunes a viernes de nueve a seis de la tarde y nuestro número directo del documento de atención a clientes donde bueno si igual si tuviesen alguna situación con gusto lo podemos atender en dado caso de que tanto como docentes o alumnos no llegasen a encontrar algún documento valdría la pena que nos lo informen ya que Vilex se encarga de hacer constantes convenios con y con autores bueno pues que nos brindan todo su respaldo bibliográfico y eso nos hace incrementar nuestro acervo académico para ustedes posteriormente una gran recomendación que les hace Vilex es de que al término de nuestra sesión siempre para cerrar nos vayamos directamente a nuestro nombre de usuario y vemos en el botón de salir ya que si nosotros cerramos nuestra sesión directamente desde el tache de la pestaña principal lo que va a pasar es que nuestra sesión se va a quedar firmada y ya no vamos a poder tener acceso de otra manera hasta que bueno tengan que cerrar vía remota todas las sesiones y muchas veces se nos pierde información o inclusive nuestras contraseñas no sé si tengan alguna duda algún comentario ¿podríamos obtener algún tipo de manuales al respecto de este tipo de capacitaciones que se hacen? realmente como tal no existen algunos tutoriales en internet en este caso en youtube donde ustedes bueno pueden encontrar el ABC de la plataforma sin en cambio son tutoriales que están desfasados puesto que la plataforma ha cambiado en su presentación entonces si ustedes ven los tutoriales pues la interfaz es la interfaz anterior la versión anterior a la actual entonces igual si tienen unos problemas en cuestión de que no escucharon algunos invitados lo que podríamos hacer salvo su mejor opinión licenciado es que me canalice con ellos y explicarles igual vía telefónica o podemos hacer una sesión WebEx les explicamos personalizado a cada uno ok ok me parece muy bien entonces si claro que si entonces nos podrías dejar este bueno yo tengo por ahí tu tu correo me dejas tu correo tu número también para los campos por si algún día llegan a tener alguna pregunta claro claro que si le estoy escribiendo mi correo y bueno de igual forma licenciado yo le hago llegar un correo con mis datos de contacto para que ustedes lo puedan transmitir ok muy bien ese es mi correo en el cual ustedes se pueden poner en contacto en el momento que así lo deseen y pues bueno si no existe alguna duda o un comentario adicional yo les agradezco a todo uno de ustedes su tiempo y su paciencia ante las bueno ante la tecnología sigo a sus órdenes reitero mi nombre Elizabeth Muñoz y estoy para servirles muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto licenciado ok buenas tardes muchas gracias que estés bien te puedo hacer una pregunta antes de que se vaya la licenciada si dígame mira soy Jesús Olorzano de San Rafael yo soy abogado mi pregunta es ustedes manejan boletín judicial el boletín judicial si lo contamos con el boletín como tal yo le mando a la liga porque en este momento como la plataforma ha cambiado en este momento no lo tenemos exactamente bien ubicado pero si si usted gusta yo se lo mando directamente cuando se sumo si nos proporcionas por ahí tu correo electrónico en el chat con gusto te hace llegar la información ok gracias entonces esperamos a que nos envíe su correo y este para que lo tengamos en contacto ¿no? yo se los envío porque no no se puede inscribir ok muy bien o mándame un este un correo también mire inclusive yo ya maneje aquí en el chat mi correo electrónico para de igual forma si quieren ponerse en contacto directamente conmigo en este caso pues también me gustaría la pena que me entiendieran y de conocimiento al licenciado Betanzos para bueno y cualquier cosa bueno yo sigo a sus órdenes gracias ya lo vi ya lo aporté perfecto sigo a sus órdenes ok Elizabeth pues muchas gracias por por habernos acompañado y bueno pues entonces ahí nos pondremos en contacto con el correo que nos has proporcionado para cualquier duda comentario y bueno pues si hay mejoras que mejor claro que sí licenciado sigo a sus órdenes muchas gracias y hasta luego a todos hasta luego gracias